Esta visita en la región, el primer mandatario confirmó la designación de un coordinador exclusivo para la macrozona sur. Queremos conversar de este y de otros temas con el senador de la democracia cristiana, Francisco Huanchumilla. Senador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por esta conversación con CNN Chile. Matilde, muy buenas tardes. Encantado de conversar con usted. Senador, partamos por la contingencia porque hace pocos minutos la Cámara de Diputados aprobó este segundo retiro del 10% desde las AFP. Fueron 130 votos a favor, una gran cantidad entonces de diputados oficialistas votó a favor de esta iniciativa y ya se tienen los dos tercios de la Cámara también, por lo que sería muy difícil, por no decir imposible, que vaya al Tribunal Constitucional. Usted es integrante de la Comisión de Constitución del Senado. ¿Cómo va a recibir esta votación y este proyecto que les va a llegar? Mire, esto demuestra la necesidad que tiene la gente en Chile de tener ingresos a raíz de todos los problemas que hemos vivido como país. A falta de una respuesta adecuada del gobierno, entonces los parlamentarios han tomado esta iniciativa que hoy día cuenta con un respaldo muy grande en la Cámara por la votación que usted me señala. Naturalmente que eso influye en el ánimo y en la disposición de los senadores para tratar este proyecto de ley, pero además da cuenta esto de que con un 20% de retiro de las AFP demuestra que éste tienen un problema, que las AFP cumplieron un ciclo. Entonces el gobierno tiene dos problemas, el estado de necesidad por un lado y la caducidad del modelo de las AFP por otro lado. O sea, un tremendo problema político que tiene un gran respaldo en todos los sectores del Parlamento. Si esto se interpreta como que las AFP cumplieron un ciclo, ¿este podría ser un golpe a la línea de flotación de las AFP? ¿Puede ser un golpe mortal para este sistema? Por eso digo que las AFP cumplieron un ciclo, esto es así después de 40 años en que demostraron que no daban solución a la previsión en Chile. Entonces la pregunta es si el gobierno frente a esto qué va a hacer, cuál es su iniciativa política. Va a esperar que aprobado el 20%, después surja otro grupo de diputados que digan vamos por otro 10% y lleguemos al 30%, o el gobierno se va a adelantar esto y va a tomar la iniciativa política como lo haría cualquier gobierno que se diera cuenta de que estamos frente a un problema con el sistema previsional. Entonces esto no puede esperar y yo creo que la palabra la tienen el ministro Hacienda y el gobierno y además los grandes empresarios que son los que manejan la AFP. Por lo pronto, senador, cuando este proyecto llegue al Senado, ¿se va a aprobar, usted cree, de la misma forma que salió de la Cámara o se van a incluir algunas indicaciones que fueron rechazadas? Por ejemplo, el tema de los impuestos, el tema del reintegro. ¿Qué opciones le ve a que esas indicaciones puedan ser sumadas porque no fueron aprobadas acá? Mire, sucede que cuando un proyecto está en la Cámara de Diputados, nosotros estamos con otros proyectos y por lo tanto no lo hemos estudiado. Sabemos la información de prensa, pero eso no es suficiente. Una vez que llegue a nuestro escritorio, lo vamos a analizar en su mérito, desde el punto de vista constitucional, legal, los efectos que eso produce y los senadores tienen toda la libertad para dar su opinión y para presentar indicaciones de tal manera que yo no puedo saber cómo hacer el detalle de la tramitación de este proyecto de ley. Pero evidentemente que con el tremendo respaldo que tiene, genera un escenario político, concreto y claro para lo que pueda ser la disposición del Senado. Ahora, Senador, la otra parte es que el Ministro de Hacienda ha llamado a poder legislar sobre el proyecto de pensiones, pero con este escenario que es distinto, con este 20% que ya se ha retirado, ¿usted cree que el proyecto que presentó el gobierno ya quedó, digamos, fuera de carrera? Porque el escenario es muy distinto al que había hace un par de meses atrás. Mire, si el proyecto o la disposición del gobierno es hacer un maquillaje al sistema, evidentemente que eso no va a solucionar el problema. Aquí lo que tenemos que tener es un gran acuerdo nacional respecto del tipo de sistema previsional que vamos a tener para cuando la gente llegue a la vejez. ¿Cuál va a ser el rol de la gente, el rol de las empresas, el rol del Estado? Y caminar hacia un sistema distinto, porque hacia allá vamos y la mejor demostración es lo que ha sucedido hoy día en la Cámara de Diputados, donde no solo los parlamentarios de oposición votarán a favor, sino que prácticamente toda la Cámara. Entonces, bueno, esa es una lectura que tiene que hacer el gobierno. Ahora, el proyecto de pensiones está en el Senado, ¿usted cree que no va a pasar de ahí? Mire, está en la Comisión de Trabajo, entiendo, pero más allá de eso, aquí hay un problema político con estos nuevos elementos, que significa la aprobación de este nuevo 10%, y por lo tanto yo llamo al gobierno a hacer una lectura adecuada de lo que está pasando con las pensiones. Y lo mismo hago a los administradores, a los gerentes y a los dueños de la AFP, a los grupos económicos. Tenemos que entender que estamos en un punto en que hay que tomar decisiones de Estado para el futuro y resolver este tema. ¿Cuál sería la decisión que tomaría usted si de usted dependiera? Mire, creo que las arcas fiscales todavía tienen amplio margen para que nosotros pudiéramos establecer un mecanismo que le diera a la gente la posibilidad de tener un ingreso en esta situación de emergencia que estamos teniendo. Se ha hablado de tener una renta básica universal para todos que les permita solventar sus necesidades básicas. Pero mientras eso no suceda, mayoritariamente la gente va a decir, bueno, esto me salva la situación, con esto puedo seguir viviendo. Y entonces eso genera la iniciativa parlamentaria en torno a estos temas. Eso es lo que el gobierno tiene que ver, cómo va a enfrentar esa necesidad que hoy día tiene la gente de una situación difícil y qué sistema vamos a tener para el futuro respecto de la revisión. Claro, en ese sentido le preguntaba yo, senador, si usted dependiera, ¿cuál sería el mejor sistema en este escenario que sale a partir de ahora en el tema de las pensiones? Bueno, es que yo creo que el modelo de la AFP terminó en su ciclo. Tenemos que ir a un sistema, a mi juicio, mixto, donde tengamos una participación muy importante del Estado, de las empresas y de la propia gente, y por lo tanto cambiemos el sistema que actualmente tenemos. Ahora, eso supone tener un proceso de transición, hacer las cosas gradualmente, hacer las cosas bien, pero la gente lo que quiere es tener un horizonte de hacia dónde camina el sistema previsional y cómo resuelve hoy día, en el día de hoy y no mañana, las necesidades que tiene de tener recursos para enfrentar sus necesidades. Ahora, ¿usted cree que con esta votación de ahora, porque muchos parlamentarios de gobierno oficialistas estaban votando para darle más liquidez a las personas que lo necesitaban, pero no necesariamente para cambiar el sistema? ¿Usted cree que hay apoyo político para poder hacer un cambio de esta naturaleza? Bueno, pero sí, los parlamentarios estuvieron dispuestos, de la Cámara de Diputados, a votar otro 10%, con lo cual significa que estamos retirando el 20% de los fondos acumulados en la AFP. ¿Quién me dice a mí que en unos dos meses más, o en marzo, no haya una tercera iniciativa para retirar otro 10% más? Entonces, el gobierno tiene que anticiparse a esos escenarios complejos y difíciles. Esa es la tarea del gobierno, anticiparse a los problemas y no que estos le reboten en la cara. Porque si esto va a seguir así, vamos a terminar con cuántos retirados a finales de este gobierno. Eso es lo que el presidente de la República y sus ministros tienen que prever y adoptar las medidas en consecuencia. Senador, vamos a ir avanzando con otros temas, porque hoy día en la Araucanía recibieron la visita del presidente de la República, del nuevo ministro del Interior, del ministro de Obras Públicas, que estuvo durante un tiempo cuando era ministro de Desarrollo Social a cargo del tema Araucanía muy presente, y con la ministra Rubilar llegaron los cuatro. Lo primero que le quiero preguntar, ¿cuál es la opinión que tiene usted del nuevo ministro del Interior? Mire, yo he señalado en otras oportunidades que uno no puede partir tirándole malas vibras a un ministro que recién entra. Yo le deseo que le vaya bien, por supuesto. Pero evidentemente que el ministro tiene experiencia en materia municipal, donde los problemas son muy distintos a los problemas políticos que hay en la moneda. Una municipalidad se encarga de los problemas concretos de la gente, del desarrollo, del combate a la pobreza, del urbanismo. Pero en la moneda son puros problemas inmateriales, intangibles. La relación con los parlamentarios, los proyectos de ley, manejar el proceso constituyente, los temas de seguridad. Entonces es una tarea completamente distinta a la que hace un alcalde. De tal manera, ¿quién la tiene difícil? No la tiene fácil. Y yo lo único que le puedo decir al ministro es que la política es dialogar y conversar mucho con todos los actores para ir buscando los derroteros que nos permitan resolver los problemas. Como alcalde dicen que tenía esa característica. Bueno, entonces quiere decir que ese es un punto positivo para él. Y creo que eso tiene que hacerlo conjuntamente con tener equipos, procesar bien las cosas, tener información adecuada y que el presidente de la República lo deje actuar también. Porque claro, este gobierno tiene ese problema. Senador, bueno, hoy día llegaron todas a la Araucanía y con la tarea, más bien desde el propio oficialismo que se lo pusieron al gobierno con este congelamiento que había hecho Evópolis con los parlamentarios de la zona, pidiendo un ministro delegado para la Araucanía. Bueno, ahora el presidente durante el mediodía hablaba de un delegado para la Araucanía. ¿Qué le parece a usted esta figura de un delegado para la Araucanía y en qué puede ayudar una figura como esta? Mire, yo creo que eso no ayuda en nada. Ese es un experimento que ya se hizo en otros gobiernos. Donde se mandó un ministro con facultades especiales y no resuelve los problemas de fondo. Acá hay un intendente que lo nombró el presidente de la República. Con lo cual, con un delegado que ya con su capital político disminuido, porque va a ser un subordinado del delegado, y en consecuencia yo no sé exactamente qué capacidad política va a tener un delegado para poder resolver los problemas que más de 20 años nadie ha resuelto. Entonces, no creo en esa solución, para serle franco. Pero más bien el delegado tendría más que este rol político de fondo, entiendo, de la coordinación en el tema de seguridad. Bueno, pero es que el tema de seguridad no puede verse aisladamente del resto de los problemas que hay acá en la región. Aquí efectivamente hay un problema de seguridad, pero hay un problema de pobreza, de exclusión, de discriminación, de demandas políticas por tierra, de problemas con las forestales, de problemas de escaños reservados, de participación política. O sea, es una cosa integral. Entonces, pensar que solamente va a haber una coordinación de seguridad es desconocer también que con la policía tenemos también un problema pendiente, que es la profunda reforma que tiene que sufrir carabineros, y que eso, bueno, es de largo alcance, no se hace de un día para otro. Bueno, se acaba de aprobar un nuevo alto mando, y el general Rosa, si bien su cargo no estaba, digamos, en este escenario de nuevo alto mando cuestionado, se le vuelve, digamos, no se toca su figura, con lo que se entiende una aprobación y una ratificación por parte del gobierno. ¿Qué le pareció el alto mando en relación a lo que pasa en la Araucanía? Mire, aquí lo importante del alto mando, y este es un tema que lo tiene que saber el ministro del interior del gobierno, es cuál es la disposición del alto mando para hacer una profunda reforma a carabineros. El alto mando tiene que colaborar y entender que estamos en una situación límite con la institución por todos los problemas acumulados, y que se requiere una policía moderna. Eso no es menoscabo para carabineros, porque todas las instituciones en su vida tienen problemas, tienen altos y bajos, y la sabiduría de los dirigentes de estas instituciones es entender que están en un punto crítico y colaborar para salir de ahí, porque todos estamos en lo mismo. Yo también formo parte de la Comisión de Seguridad del Senado, y tenemos la mejor disposición, pero para entrar al fondo de los temas. Si el alto mando y carabineros no quieren colaborar en eso, bueno, entonces quiere decir que no vamos a salir adelante. Esa es la disposición política que yo creo que debe tener carabineros, digo disposición política de Estado, ¿no?, para resolver esta situación. Bueno, todavía estaba revisando y efectivamente todavía no ha nombrado a la persona específica como delegado al presidente de la República, quien sigue ahí en la región de la Araucanía, cuando se van a cumplir en cuatro días más dos años de la muerte del asesinato, más bien, de Camilo Catrillanca. Pero vamos a otro tema, porque hay muchos que conversar, porque también la oposición durante estos días tampoco ha demostrado que esté en una posición unitaria frente al proceso que se viene. Partamos por su partido. Usted acaba de decir que no va a competir por las primarias dentro de la ADC, porque precisamente se van a realizar primarias en enero. ¿Por qué? Mire, yo nunca me he proclamado candidato presidencial. Nunca he entrado a esas ligas. Yo he dicho que he tenido peticiones de distintos sectores para que asuma una candidatura presidencial, y yo me he negado, porque creo que esta no es una aventura individual, es una cuestión colectiva, una cosa institucional, que requiere un Partido Unido y un montón de condiciones. Pero además señalé que si esto se iba a resolver en enero o en diciembre, yo no estaba disponible para esa fecha. Y que si esto se resolviera en marzo, a lo mejor lo pensaría probablemente, pero yo nunca me he proclamado precandidato presidencial. Pero si en marzo hay otras condiciones, estoy disponible para pensarlo naturalmente. ¿Y por qué no le gusta la primaria? No he dicho que no me gusta la primaria. Yo estoy hablando de fechas, porque creo que en diciembre y en enero todavía vamos a estar en una situación sanitaria que hace muy difícil organizar una primaria voluntaria, porque esta primaria no la va a organizar el CERVEL, tiene que organizar el propio partido, y no sé si está en condiciones con esta situación sanitaria de poder hacer una cosa muy participativa. Ya nos costó el 25 de octubre que fuera la gente. No sé cuánta gente va a ir el 29 de noviembre, que hay primaria hecha por el CERVEL para los gobernadores y alcaldes. Entonces yo no sé. Eso es una apuesta de hacer una primaria convencional. No me convence, y yo no tengo ningún inconveniente con primaria, pero yo estoy hablando de un problema de oportunidad de hacerla en diciembre o en enero. Bueno, senador Buentumilla, pasan tantas cosas que no podemos decir nada de lo que vaya a pasar en este futuro mediato, que es enero o marzo. Así que le queremos agradecer esta conversación con CNN Chile. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa en la Cámara Alta en relación a este 10% de retiro que se acaba de aprobar aquí en el Congreso y que viene también con la ley de presupuesto. Bueno, vienen muchas tareas que quedan pendientes, así que vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La política es muy dinámica y ya veremos qué pasa. Muchas gracias.